Todas las canciones que escuchen de mi banda del mexicano están programadas en secuencias de Germán Román y aparte la batería acústica, la voz y coros. En España era conocida por su compositora Evangelina Sobredo que ella artísticamente la grabó y fue muy fuerte el éxito allá. Pero en España los discos que vendían en ese tiempo 25 mil copias era disco de oro, en México 100 mil. O sea, dependiendo de 50 mil pues era un súper éxito y ella nos dejó ese legado. Evangelina Sobredo nos dejó ese legado porque ella murió al poco tiempo de haber hecho ese temazazo. O sea, nunca escuchó la versión de ustedes. Nunca la escuchó, nunca la escuchó. ¿Y cómo llega entonces a ustedes este éxito? ¿Por parte de la disquera o ustedes la escucharon? Nos llega con la versión de Manzanita. Manzanita nos llega la versión. Porque hicimos una versión primero en discos Musar también. Ajá. Una versión balada con un cantante que cantaba como Germain de la Fuente. Ajá. Y pues se escuchaba mucho a Germain. Y decía, no, canta como tú y no podía. Porque más bien él cantaba muy bien, cantaba muy bien. Pero si cantaba de José José, era José José. Si cantaba Camilo Sexto, le parecía Camilo Sexto. Y Germain de la Fuente, Germain de la Fuente. Ya. Entonces, algo pasó ahí que esa versión no se quedó. No se quedó. La figura sí se quedó. Esa de pa, 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 pa. Esa figura es de Sergio Andrade. Que, hey, productor también de ustedes en su momento. Nos dirigió él e hizo esa figura. Fue lo único que se quedó de ahí. Porque él después hacía otras figuras dentro de la canción. Que, de hecho, no lleva puente. Esta canción no lleva puente. Es una historia contada de principio a fin. Solo el estribillo de quién te escribía a ti versus dime, niña, quién era. ¿Y esta versión que tú dices nunca salió a la luz? ¿O sí y no funciona? Existe. La versión existe, pero no fue de éxito. No fue de éxito. ¿Y después ustedes la toman? La retomamos. Ahí sí entra la labor de un servidor, Germán Román, de acomodar. Porque yo hacía las estructuras también. Un productor tiene que hacer las estructuras de las canciones. O tener a alguien que las haga. En ese caso yo las hago. Yo las hice porque yo programaba las secuencias. Y también hacía los ritmos. Ya. Grababa los ritmos. Todas las canciones que escuchen de mi banda mexicano están programadas en secuencias de Germán Román. Y aparte la batería acústica. La voz y coros. También todos los coros que ustedes escuchen ahí son voces de Germán Román, excepto Feliz, Feliz. Cuando dice, ah, oh, feliz, feliz. Son de dos mujeres que grabaron ahí la voz coral. Todas las demás voces, incluyendo el charaira, donde están varias voces, todas son las voces de Germán Román.